R de Éxito, episodio 609. No poner todo en manos de otra persona, sino asumir esa responsabilidad porque tú estás a cargo del proyecto al final y tomas esas decisiones. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los siete días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de Éxito, ¿ya estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast. Contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadelexito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadelexito.com diagonal clase. Muy contento porque estoy con Tania Pimentel desde Ciudad de México. Tania, ¿lista para la parrilla? Listísima. Qué bueno. Tania Pimentel es formada como arquitecto, ha trabajado como project manager para algunas de las firmas de arquitectura más relevantes de México, Austria y Alemania. Fundadora de Women Index, una plataforma para mostrar el trabajo de las mujeres profesionales, crear conexiones entre ellas e inspirar a otras mujeres, adolescentes y niñas a crear su propio camino. Qué interesante todo esto. Tania, amiga, bienvenida a Receta del Éxito. Qué gustazo tenerte aquí. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos algo curioso de ti, del ser humano, de la mujer. Queremos conocerte un poquito más hoy. Claro que sí. Encantada de estar aquí. Solo agregaría que, bueno, pues empecé sí como arquitecta, como bien dijiste, y mi camino no ha sido nada lineal, no ha sido de A a B. Y justo descubrí, pues, que podía enseñar a las personas o ayudarlas a que tuvieran las herramientas para dar a conocer su trabajo y que dieran más visibilidad a lo que hacen. Y de ahí, pues, ha salido esta idea de tener un índice digital en donde estemos mujeres de todas las profesiones. Porque yo sí estoy convencida de que no somos entes aislados y que necesitamos unas de otras y de distintas disciplinas. Entonces, ahí fue como salió la idea. Y un dato curioso mío sería, pues, que soy la reina del karaoke. Justo hace apenas dos días regresé con unas amigas al karaoke y fue de verdad súper divertido. Entonces, karaoke, yo estoy ahí. ¡Ay, qué bueno! Me encanta, pues eres de las mías. Yo también me meto ahí en el karaoke y hago unas cuantas cosas cantando allí. De hecho, una de las tipos de música que me encanta y que canto en los karaoke generalmente es música de tu país, de la hermosa México. Disfruto bastante esa cantada. Ahora, amiga, retrocedamos un poquito en el tiempo. Vamos, cuando eras nené, cuando eras niña, mejor dicho. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito en casa que siempre pedías? ¿Cuál era ese plato? Sí, mi mamá hacía una pechuga de pollo empanizada con papas a la francesa y ensalada de lechuga. Y sigue siendo mi favorita. O sea, no es solo de niña. Cada que hay algo así, yo soy la más feliz. Me encanta. Además, sonar súper, súper sabrosa. Ahora sí, mi querida Tania, si tuvieras que sacar una ficha y decir, mira, Alex, mi mayor fortaleza como empresaria, mujer de negocios, ideadora de cosas, creadora de cosas, emprendedora de esta era, de este año, es esta. Esto es lo mío. ¿Qué es lo tuyo, Tania? Creo que tengo una muy buena combinación entre mi lado creativo, pero también mi lado operativo. Como mencionaste, soy Project Manager, entonces sí soy muy creativa, pero también pienso cómo lo voy a llevar a cabo. Entonces no me quedo como en la idea general y que a veces no está bien definida, sino que la aterrizo y la pongo en puntos. Y soy muy buena diciendo, bueno, esta es la fecha límite para entregarlo, para lanzarlo, para monetizar, para lo que sea. Y de ahí, pues, cómo vamos hacia atrás para que sí se cumpla en tiempo, en forma y en objetivos de dinero, ¿no? Y gente de éxito, escucha las palabras de Tania Pimentel. Esto de los proyectos, esto de ponerle fecha a las tareas, a la fecha de culminación, hace que en efecto que se crea la urgencia de hacer el primer paso, de dar la primera acción hacia eso. Si no hay una fecha, si no hay un objetivo claro, es simplemente un deseo en el viento que se esfuma, ¿verdad? No hay urgencia, no hay fecha de lograrlo. Puede tomarte un día como puede tomarte todo un año. Así que es importante ese dato que nos deja aquí, Tania. Ahora, háblanos un poquito de tu modelo de negocio, Tania. ¿En qué consiste exactamente? ¿A quién ayudas específicamente? ¿Verdad? ¿Quién es tu avatar, tu cliente perfecto? ¿Y cómo generas ingresos hoy? Esa es una pregunta bien interesante porque fíjate que cuando lanzamos el índice, yo seguía teniendo un trabajo fijo, que yo siempre recomiendo que empalmes las cosas porque luego uno se avienta y no tienes ni pa'l próximo mes. Y ya estás pensando que alguien te va a dar millones para emprender. Y pues muchas veces digo, algunos afortunados sí, sí les ha pasado así. Yo cuando lanzamos el proyecto era meramente social. Yo decía este índice en donde todas nos encontremos para que las personas no digan es que no hay mujeres expertas, porque sí, aquí estamos. Y no tenía ningún modelo de negocios. Y me pasa siempre. O sea, yo siempre era de hay que hacer el bien sin mirar a quién, no? Pero pues también el bien propio que puedas vivir de lo que haces importa. Entonces, hasta enero de este año que yo dejé mi trabajo y ya tenía ahorros, tomé esa decisión. Dije, claro, ¿cuál es mi modelo de negocios? Y tenemos dos. Una es una parte de academia. Lanzamos un programa enfocado en visibilidad. Ahorita es B2C. Entonces lo vendemos abierto a mujeres y tenemos de todo. Emprendedoras freelance de corporativos. Entonces es la premisa de cómo cada mujer trabaja por su visibilidad día a día, a pesar del ambiente y el contexto en el que vivimos. No que claro que estamos tratando de cambiar y con esa academia estamos a punto de llevarla a empresas. Un poco para decir cómo creamos políticas públicas, capacitamos a las mujeres, pero también a los equipos de liderazgo para que sí se reflejen números. Que si trabajamos con las empresas un año, a final de año podamos decir, bueno, los KPIs son que haya más mujeres en puestos de toma de decisión. Y cuando llegamos había el 15 por ciento y ahora y el 25 estamos avanzando. Y la otra es la parte de la tecnología, porque bueno, ahí mi socia Lili Fernández es la que hace toda la magia de la plataforma. La plataforma no vive en un WordPress, o sea, está programada de cero. Estamos viendo las formas de crear otro modelo a través de la plataforma. Estamos a punto de ver si es una membresía o si es tal vez un tipo concierge en donde puedas contratar servicios que te ayuden como mujer a avanzar tu carrera y pues que puedas contratarle a otras mujeres. Pero en general el índice lo puede usar cualquier persona. Entonces, si no es un índice de mujeres para mujeres, si hay una comunidad detrás en donde solo tienen acceso a mujeres, pero cualquier persona, hombre, mujer, como se identifique, puede buscar en la plataforma. Si necesita una experta en petróleo, en lo que sea salud mental y contactarla para darle acceso a entrevistas, etcétera. Entonces, ahorita hacemos negocio o nuestro ingreso viene justo de este programa o de esta academia que estamos pensando expandir a corporativos y seguimos desarrollando la parte de tecnología. Entonces, creo que es algo muy vivo el modelo de negocios y que seguimos tratando de entender y de ver hacia dónde va. Y esa es nuestra experiencia, por lo menos. ¿Qué interesante? Estoy aquí enfrente de tu página Women Index y veo todo esto que promete muy bien, pero me parece una idea extraordinaria. ¿Cómo fue que consentiste la idea? Porque hay tantas ideas que se nos ocurren, pero no todas las ponemos en práctica. No con todas nos casamos. Nos casamos con una y le damos y le damos. Tuviste un ajá, tuviste una eureka, hubo una serie de eventos. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que en efecto dijiste sí, por aquí es que me voy a ir? Me encantaría que hubiera sido un ajá moment y ya hubiera sido como ahí, la verdad. A más resumido. Yo ya lo que hacía como que yo decía, bueno, pues soy buena juntando a gente, creando comunidades, poniendo en contacto talento. Y de ahí yo dije, bueno, creo que puedo hacer algo a favor de mi género, porque si es algo en lo que he estado muy involucrada toda mi vida. Yo me declaro abiertamente feminista. No me da miedo, no me da pena, no me causa ningún conflicto. Y pues tuve un viaje como para tratar de, según yo, conectar conmigo, entender qué era eso que yo podía hacer a favor de mi género. Pues salieron mil cosas, o sea, como que yo decía, un lugar en donde las puedas encontrar. Esa era la premisa, pero no sabía si era un índice, no sabía si eran cenas, o sea, no sabía cuál era el formato. Dejé el proyecto un tiempo, dije no, ya hay muchas cosas para mujeres. Yo tal vez no puedo aportar nada más, pero no me dejaba esa idea. Y yo creo que yo le puedo dar mi toque. O sea, seguro hay mil cosas ya y les pasará seguro a muchos emprendedores y emprendedoras con muchos temas. No es que ya hay mucho de salud mental, es que ya hay tal, pero sí creo que cada persona le pone su toque. Y en específico yo creo que el índice, más que ser un LinkedIn, porque si las mujeres crean un perfil gratuito, es una guía visual. O sea, nos interesa también ver en dónde trabaja un arquitecto, en dónde trabaja una científica, una astrónoma. Entonces esa es mi aportación y creo que es mi granito de arena y creo que es súper válido que haya muchos proyectos apoyando la misma causa. Entonces te diría que para mí fue un proceso largo. Un día sí dije lo tengo que hacer y creo que la pandemia como que lo aceleró. Dije pues no hay nada que perder, no? O sea, este es el momento y si no, no va a ser nunca. Y fue cuando ya lo lanzamos, pero sí fue todo un proceso para mí. Emocionante, verdad? Dar ese paso, no? Ahora, finalmente diste el paso, te lanzaste en la piscina y ahí viene la montaña rusa, altos, bajos, desafíos, intentos fachidos, campaña. No funciona la plataforma. Ahora viene esto, hablar con aquel. Un evento. Yo necesito el positivo y el negativo. O sea, la mayoría de la gente no le gusta los sabores amargos, pero resulta que nuestro cuerpo necesita también esa amargura en algunos sabores para nutrir nuestro cuerpo. También necesitamos el amargo. Resulta que como emprendedores también necesitamos estos momentos amargos para que nos nutran como emprendedor, para aprender lecciones y todo eso. En tu caso particular, un momento amargo que pasó, por qué dolió y cuál fue la mayor lección que te quedó? Creo que han habido varios, muchos. Luego esa montaña rusa está emocionante, no? No, pero te diría que justo en uno de nuestros lanzamientos, porque tenemos varias generaciones del programa de visibilidad, tuvimos ahí una asesoría que pues yo confié ciegamente en esta asesoría de una agencia que pues decían ser expertos. Y yo no dudo de su capacidad. Tal vez otras personas si les ha ido bien, no quiero hablar mal de nadie, pero en este caso no fue una buena combinación. Yo cedía todo. O sea, si me pedían las cuatro videos, yo hacía cuatro videos hasta hace un grupo en tal. No me detenía a pensar si eso sí era bueno para mi negocio, como que lo dejé todo en manos de ellos. Al final tuvimos ahí un descalabre. Pues nada, nos empezaron a tirar hate en algunas redes. Qué pasa? O sea, está bien feo, no todos los que hayan recibido hate? Es pesado. Pero yo me detuve a pensar porque yo yo soy la persona que inicie esto y por más que se lo explique a alguien, yo conozco hacia dónde lo quiero llevar y hacia dónde no. Entonces creo que está bien padre que escuches otras personas. Yo tengo muchas amigas a las que les pregunto que saben de eso y yo sigo sus consejos, pero también es bueno detenerte y pensar si eso es lo mejor para tu negocio. Yo en su momento dije fracasé, o sea, me puse esa etiqueta de yo fracasé, soy una fracasada y después digo ya que se me sanó mi herida, dije no va a ver. Fue algo que pasó a cualquiera le puede pasar. Aprendí esto y pues cómo le hacemos para que la siguiente salga mejor? Entonces creo que ese fue mi aprendizaje, no poner todo en manos de otra persona, sino asumir esa responsabilidad, porque tú estás a cargo del proyecto al final y tomas esas decisiones. No ser tan duro con uno mismo, porque ahora que lo voy ya en retrospectiva, digo si así estuvo feo, dolió, pero tampoco fue algo grave y sí, 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 no? O sea, lo pudimos sortear. Entonces todo está bien. Me llama muchísimo la atención esto, esto que comentas, Tania, verdad? Porque obviamente buscamos estos apoyos, estas ayudas, asesorías, mentores, personas que se supone que conocen su rol y a veces nos desconectamos totalmente. Y lo que logro captar de tu historia, lo que me comentas es que debemos estar allí. Ok, esta es la persona que sabe, pero tenemos que tener nuestro toque y todo eso. Me ha pasado con alguna de los entrevistados, nuestros emprendedores que dice fíjate, me pusieron una multa tributaria por el IARES o como se llame en los distintos países que nos escuchan. Y era culpa de mi contador, pero resulta que si tú no estás pendiente de lo que está pasando, lo que está haciendo tu contador con tus cuentas, tú eres el que vas a pagar la multa. Entonces es importante que estemos allí monitoreando. Si lo vamos a delegar, vamos a controlarlo, vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a evaluar si realmente está yendo en la dirección que nosotros queremos, mi gente, de éxito. Ahora, el momento más sabroso, uno de los momentos más sabrosos que has tenido como emprendedora después que arrancaste. ¿Cuál ha sido? Cuéntanos esa historia. Creo que para mí definitivamente es este año. Este año yo siento que yo cambié de chip porque te contaba que yo todos los proyectos que hago es para que un mundo mejor y está bien padre. O sea, yo ya detecté que ese es mi propósito de vida y está bien, pero sí me pasaba que no cobraba. Y pues está bien triste también cuando te das cuenta que tú misma no le estás dando ese valor a tu trabajo y a tu tiempo. Entonces en enero que decidimos ya lanzar un producto como tal, aunque yo he emprendido otras cosas, no siempre como que estaba medio mandando presupuestos, pero no sea medias. Sí me aventé, pero a medias las veces pasadas. Y esta sí dije, pues el trabajo vale y estamos armando algo increíble. En el programa hay 11 mentoras, de verdad, súper increíble. Sacamos el costo si contrataran a cada una, pues saldría muchísimo, muchísimo, muy caro. Entonces yo dije, estamos de verdad entregando algo de valor. Hay que salir a venderlo, pero al mismo tiempo, pues yo sí dudé si nos va a comprar alguien. O sea, sí, sí hay alguien allá afuera, porque tú puedes lanzar y decir y hacer, pero pues, o sea, creo que hay este miedo de que nadie te esté escuchando, nadie esté conectando con eso que tú, pues con tanto amor has puesto allá afuera y construido. Esa primera venta que tuvimos para mí fue claro. Ahí hay alguien que se identifica con esto que yo veo como un problema y que puede ser una oportunidad de mejora. Y de ahí tener otras mujeres en la primera generación tuvimos 50 mujeres. A mí fue, o sea, si está resonando esto y si es algo que es útil, que no solo si es útil, ayuda a lo que es mi propósito, pero también me ayuda a mí a mantener un equipo y yo a vivir. Eso es lo mejor, porque te estás dando ese lugar. Yo les digo que seríamos muy incongruentes al decir todas debemos de buscar un bienestar y superarnos y llegar más alto y nosotras no cobrar. O sea, como que sería, pues no, ¿cómo? Entonces creo que para mí ese es el mejor. Qué bien, qué sabroso. Ahora fíjate, ¿te gusta el picante? Poquito, no soy tan buena mexicana en ese aspecto, pero sí. Ok, bueno, voy a ajustar el picantómetro porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Tania, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos. Al principio está bien, pero después tenemos que empezar a soltar sombreros y delegar y que cada quien agarre su mayor fortaleza y crezca esa fortaleza. Conocemos una de las tuyas, una de tus grandes fortalezas. ¿Tú puedes identificar tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da también en esto? Yo creo que el tema de finanzas, no administrativo, pero de finanzas como tal. Una persona que sigas, que respetes, que admires el impacto que está teniendo con su negocio, con su comunidad, con sus redes, con su producto, con su empresa. ¿Quién sería? Admiro mucho a Amy Porterfield, pero tengo también muy buenas amigas en México, como Sofía Macías Lisiaga, Romina Sacre, Mari Carmen Obregón, que todas son de verdad unas tipazas y me ayudan a ver hacia dónde voy. Eres de las mías. Una aplicación que sea de tus favoritas, que usas en tu negocio, que te da resultado, que está aprobada y comprobada por ti, que quieras recomendar a gente de éxito. Yo uso Google Drive muchísimo, mi calendario, o sea, lo que no está en mi calendario no existe y Asana. Tu siguiente gran paso, ¿qué te quita el sueño hoy? ¿Qué es lo próximo que viene? ¿Qué trae Tania Pimentel? Llevar el programa Empresas y desarrollar la metodología completa para que se replique en muchos lados. El mejor consejo que has recibido como emprendedora, ¿cuál es? Hecho es mejor que perfecto. Hecho es mejor que perfecto. ¿Tu hábito de oro, cuál es? Hacer ejercicio en la mañana, si no, ya perdí el día. ¿Temprano en la mañana? Sí, lo primero que hago en la mañana, a las 7. ¿Un libro, un libro que te haya impactado, que quieras recomendar? Who, not how. ¿Quién, no qué. Es de Dan Sullivan y lo escribió junto con Benjamin Hardy. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Tania, amiga, ¿a que no adivinas a dónde llegamos? No me digas, ¿al final? No, no, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Es lo que todo el mundo quiere saber de ti cuando está allí frente a Women Index y ve todo eso y dice, wow, que si yo lo quisiera hacer, ¿cómo lo haría? ¿Y cómo lo hace? Como dice la canción, ¿y cómo lo hace? Entonces, dice así, fíjate, somos el producto de todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dejado de hacer, lo que hemos hecho bien, lo que no hemos hecho tan bien. Si por un momento te pones en la posición de que se va todo, pero te queda la experiencia, el conocimiento, todo lo que has logrado aprender hasta ahora, te quedan las conexiones, los contactos, las amistades, las conversaciones que has tenido como estas y tienes que emprender nuevamente desde cero. Te pregunto, ¿tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los primeros 30 días si Tania Pimentel emprende nuevamente hoy? ¿Qué harías en esos 30 días? Primero, registraría el nombre, buscaría el registro, o sea, que todo sea oficial. Me pasa que conozco a muchas personas que ya tienen proyectos muy desarrollados y no tienen algo registrado, entonces creo que ese es un gran error. Seguiría haciendo estas alianzas, me pasó que me tardé mucho en lanzar porque no me aliaba con otras personas que tenían ese conocimiento que aunque yo soy muy proactiva y busco por dónde, no voy a aprender a programar, ¿sabes? O sea, yo no soy programadora. Entonces me aliaría más rápido con personas que me ayuden, justo el who, not how. Y creo que me concentraría mucho en el modelo de negocios, o sea, tener un modelo de negocios no tiene que ser el definitivo, pero sí algo con el que vaya a salir al mercado a probar en esos primeros 30 días, porque creo que es crucial saber de dónde va a venir el dinero. Esos serían mis tres pasos fundamentales en, pues no sé si me dé para 30 días, pero en los primeros días. Vigente de éxito, ahí está la receta completa de Tania Pimentel. Y va a estar reseñada en las notas del episodio. Tania, hay tanto que hablar sobre esto, tanto que podría seguir conversando contigo por horas. No soy el único en querer continuar esta conversación, saber de tu emprendimiento, de Women Index, de todo el impacto que estás generando. ¿Cuál es la mejor forma, amiga, de entrar en tu mundo, de conectar contigo, de saber más de ti? Luego una frase de éxito y nos despedimos. Claro que sí, nos pueden encontrar en todas las redes como arroba Women Index y dentro de nuestra plataforma, que es womenindex.w y latina n, pueden crear su perfil gratuito o pueden buscar lo que sea por palabra clave, por nombre, por categoría de profesión, por ubicación, etc. Entonces, los invito a usar el índice y creo que es importante también decir que estamos haciendo alianzas con medios. Entonces, cada lunes mandamos temas disponibles en medios y la experta que alza la mano la proponemos, la conectamos y si al medio le encanta, hacemos esa conexión también para que haya más mujeres teniendo esta visibilidad. Y pues eso, nos pueden seguir ahí. Mi Instagram personal es Tania Pimentel Vega. Ahí también pueden encontrar. Y una frase de éxito, yo creo que sería, hay que darle la importancia a la colaboración porque si quieres llegar rápido ve solo y si quieres llegar lejos ve acompañado porque sí creo que nos formamos gracias a este capital social que construimos y ese es nuestro mejor asset. Entonces, eso es lo que nos va a dejar más ganancia y que va a hacer que nuestro proyecto crezca exponencialmente. Tania, qué gustazo, amiga, tenerte aquí en Receta del Éxito. He disfrutado muchísimo esta conversación y espero que nuestra audiencia, gente de éxito, lo haya disfrutado tanto o más que yo. Me encantaría darle seguimiento a todo lo que va a suceder con Women Index porque me parece que es una iniciativa excelente, buenísima, con mucho presente, con mucho futuro, con mucha proyección, con mucho impacto en todos los aspectos de emprendimiento, en la parte de las mujeres también y como referencia, como recurso, como herramienta. Así que, amiga, que no sea la última, será hasta la próxima. Claro que sí, yo encantada y cuando gusten aquí ando de nuevo. Muchísimas gracias, Alex, por el espacio. Me divertí muchísimo. Gracias, gracias. Gracias, Mil. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Visita recetadeléxito.com Y arriba, en la barra de búsqueda, escribe Tania Pimentel. Así, Tania Pimentel. Y tendrás acceso a las notas de este episodio, el video, la transcripción, el audio, su receta completa, los enlaces a todas las herramientas que compartió con nosotros en el día de hoy. Y sobre todo, si historias como estas son las que hacen clic contigo, con tu emprendimiento, con tu vena creadora, Entonces, hazlo hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Haz esa llamada, da ese paso, haz ese intento. No lo dejes para mañana. Haz clic en el botón de suscribirte a este podcast. Llénate de la inspiración de todos nuestros emprendedores hispanos exitosos en alguna parte del mundo que están dispuestos a compartir su sabiduría, su enseñanza. Y llénate de inspiración los siete días. Mi gente de éxito, será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase Máster sobre Podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. Treinta días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto.